Hola, qué tal, buenos días. Mi nombre es Adriana Cuarro, de Tadier College. Este es el informe diario para el día jueves 18 de marzo de 2015. Comenzamos con el par euro-dólar, que cotiza 1.3671, con una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, pero que encontró un soporte casi inmediato en la zona de 1.3650, una línea de tendencia alcista que por ahora el precio no ha podido paraforar. Si esto sucede, el próximo objetivo bajista es 1.3595, seguido de 1.3550. En dirección alcista, 1.3705, 1.3735 y 1.3780, son las zonas de resistencia para lo que queda en la línea. La Libra Estandina está cotizando a 1.5280 frente al dólar americano, con tendencia también ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, pero podría estar también formando una figura de continuación de tendencia. Esto sería una pequeña bandera en el corto plazo. Vamos a unir ahí los máximos descendentes y mínimos descendentes que dan forma a esta figura. Y si quiebra la zona de 1.5325, que es justamente la banda superior de esta figura, el próximo objetivo se ubica en 1.5385, media móvil exponencial de 200 periodos y 1.5430 a la baja, confirmando un movimiento bajista más importante, 1.5235 y 1.5165 pullback a una línea de tendencia bajista que había quebrado el día martes, son las próximas zonas de soporte. El dólar yen cotiza 90.26 con una tendencia lateralizada, sin tendencia definida en el gráfico de 4 horas, pero con un sesgo ligeramente bajista con objetivos en 89.90, 89.60 y 89.25 y con objetivos alcistas en 90.80, 91.10 y 91.40, también donde ubica la media móvil exponencial de 200 periodos. El dólar canadiense, muy fuerte todavía, cotiza 1.0096 frente al dólar con tendencia a un bajista en el gráfico de día, como se ve acá ya es conveniente mirarlo en el gráfico diario, con objetivos a la baja en 1.0050 y 1 dólar americano por 1 dólar canadiense. Es muy sobrevendido el precio en este gráfico diario, después de una fuerte apreciación del dólar canadiense que se extiende desde mediados de febrero. Pasando al gráfico de 4 horas, es conveniente mirar este par, con los pares que realmente está dando buenas oportunidades, también muy sobrevendido el gráfico de 4 horas, pero sin dar señales alcistas por el momento. Los objetivos a la baja claramente son los mismos y los objetivos alcistas para lo que queda al día son 1.01.55, 1.01.80 y 1.02.20, media móvil exponencial de 60 periodos. El oro cotiza 1.125.30 dólares por onza, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos alcistas en 1.133, 1.137 y 1.145 dólares por onza y soportes en las zonas de 1.118, 1.112 dólares para lo que queda de la jornada. El dólar australiano cotiza 0.9208 frente al dólar americano, con una tendencia que se está configurando a la baja, pero que tiene una figura muy similar a la libra esterlina, podría ser una figura de continuación de tendencia si es que no confirma un quiebre del primer soporte en la zona de 0.9190, en cuyo caso el objetivo que le sigue a la baja, por supuesto, es 0.91.60, seguido de 0.91.15 y 0.9090. Es decir, alcista 0.92.35, cerca del nivel actual 0.92.55 y o la zona de 0.92.50, 0.55 y 0.92.85, no está en el gráfico, pero es el siguiente objetivo alcista. Finalmente, los futuros del Dow Jones cotizan a 10.726 puntos, con tendencia todavía muy alcista en el gráfico de 4 horas, después de haber superado el máximo anual en 10.730, justamente la cotización prácticamente actual de este activo, y tiene un próximo objetivo en el máximo del día miércoles en 10.770 puntos, seguido de 10.820 puntos. A la baja, el regreso a la línea de tendencia alcista que está guiando el movimiento, en 10.655, 10.630, 10.590 puntos son las zonas de soporte para el resto de la jornada. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.